Hoy en Generación Ya de Radio 3 nos acompaña uno de los pioneros del trap en España. Hoy se pasa por aquí Papi Trujillo. Estoy puesto pa' mí, ya, porque siempre me esquivo. Y mira como mira, porque tiro la vida. Estoy puesto pa' mí, ya, ahora me juro. Te conoces a un guía, como miro mani, ya. Está sonando... Puesto pa' mí, parte de Baby Don't Cry, el nuevo LP de Papi Trujillo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero un momentito que no te escuchamos ahora. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, bienvenido al programa. Teníamos muchas ganas de tenerte por aquí, la verdad. Muchas gracias, yo también quería venir. ¿Te gusta Generación Ya? He visto poco, he visto poco. Pero para quienes venían algo habrás tenido que ver. Sí, sí, sí. Estuve viendo de algunos amigos y demás. Y dije, vamos a caerle. Vamos a caerle. Oye, para quien no te tenga situado, decir que eres cantante y productor madrileño del Barrio de Ercasitas, que empezaste tu carrera en Corredores de Bloque, que es un colectivo ya mítico del que hemos hablado muchísimo en Generación ya, y del que salieron también artistas como Israel B, Katie Kane, Nano, Callejo. Yo te quiero preguntar, tú que has sido pionero de la movida, ¿cómo valoras lo que ha ido pasando después durante los siguientes años en el trap? Me encanta, en verdad, porque se nota un montón la evolución en el panorama. De no haber nada de este movimiento trap, así, digamos, del rollo ya fuera del rap boom-bap antiguo clásico de toda la vida. Pues como que ha sido una evolución muy guay para que puedan existir artistas como Moraz o J.C. Reyes ahora y puedan llenar estadios y demás. Cuando empezamos nosotros, eso era inimaginable. Justo, porque al final hay que tener en cuenta que a partir de los 2010, una serie de colectivos, entre ellos Corredores de Bloque, empiezan a hacer cosas diferentes y a cambiar las cosas desde dentro. Yo creo que parte de todo lo bueno que le pasa a nuestra música viene un poco de ahí. ¿Vosotros seréis conscientes de que realmente estabais cambiando el panorama en aquel momento? Para nada. En ese momento menos. Yo no he sido consciente hasta hace poco, ¿sabes? Yo he sido inconsciente de lo que ha pasado. Pero ahora uno está orgulloso. ¿Y qué es lo que os movió? ¿A decir, tenemos que hacer algo diferente o simplemente nos sentís identificados con lo que había en nuestro país y dijiste, vamos por otro lado? A ver, éramos unos críos, ¿sabes? Yo tenía 16, 17. Era el más pequeño del grupo. Estos tienen un par de años más que yo, pero... Claro, era simplemente por diversión, ¿sabes? Ni siquiera es que pensásemos como en una especie de panorama. Simplemente hacíamos la música y ya está. Que luego al hacerla, pues estar dentro de un panorama, al fin y al cabo. Claro, o sea... Pero no nos habíamos juntado con nadie, no nada, ¿sabes? Que en aquella época era difícil juntarse con la gente. Igualmente sí había una gente que eran unas generaciones mayores que nosotros llamaban Perros Callejeros. Hombre, claro. Y hermanos herméticos. Pero a ellos no los conocíamos. Nosotros hicimos migas con Perros Callejeros, con el productor científico y con Rus. Y nos hicimos... Yo en concreto tuve una relación muy, muy cercana con... Sobre todo con Rus, que hicimos un disco juntos. Bueno, y con Científico, él produjo, pero en un par de canciones Canta Rus también. Que hice un disco con M. Ramírez, que era lo del colectivo de corredores de bloques. Y hicimos un disco que se llamaba Tetuán Mo' Wanted. Y yo vivía en Tetuán en esa... O sea, yo soy de Ocasitas, pero me mudé al barrio Tetuán. Y creamos ese proyecto, ¿sabes? Pero no habíamos tenido relación antes con otros artistas. Ni con nadie del gremio, ni del mundillo, ni nada. Después de corredores del bloque, llegarían los Tafiros o los Chumas, ¿no? Sí. Otro proyecto con Vicious. Y además del trap, pues como que le metisteis ahí más rollo latín, más rollo reggaetón. Y no sé, en esa evolución de la escena, ¿de qué forma entran en juego los ritmos más latinos? Porque sí que es verdad que había otros colectivos, como Purgán, que también estaban metiendo estos ingredientes. Sí, cuando se le hace en la mafia del amor. La mafia del amor. Eso es, eso es. ¿Por qué crees que fue la tendencia en aquel momento? ¿Fue algo, un proceso natural? Sí, natural, con cubano sí que, con Cuban Blink, Vicious, sí que cuando hice Los Zafiros, era una etapa de mi vida en la que, pues, o sea, aparte de la música, hice mucha conexión con él. Y los dos pensábamos de la misma manera en cuanto a música, ¿sabes? Ya era como un cambio, queríamos no seguir haciendo boom-bap y estar como en, digamos, la ola de las nuevas corrientes musicales, ¿sabes? Como estar al día, ser pionero y poder crear sonidos nuevos, ¿sabes? Como crear vanguardia, no estar recreando cosas del pasado. El boom-bap, al fin y al cabo, es algo que está hecho desde el ochenta y pico, ¿sabes? Y la idea era subirse a una nueva ola donde puedas crear ritmos nuevos y ser, ah, mira, no estás rehaciendo algo, estás creando algo nuevo que no existe aún. Y ya no solo supongo que poner la mirada a Estados Unidos, como hasta entonces todo el mundo había puesto la mirada hacia Estados Unidos o hacia las cosas que se habían hecho en España antes en el rap, sino de repente dirigirla hacia nuevos horizontes o hacia horizontes en los que tradicionalmente en España no nos habíamos fijado tanto, quizás. Claro, puede ser, sí. Yo, sobre todo, donde más he visto que han apreciado quizás este cambio, esta evolución, han sido luego Latinoamérica, ¿sabes? Argentina y Chile nos ponen la alfombra roja, por ejemplo, ¿sabes? Y mira que allí están pasando cosas, ¿eh? Allí está ya full. Ya ves. Yo fui a Chile en el 2018. Ya ves. En el 2018 me hice una gira argentina-Chile, que hice el primer tema con Pablo Chile, el de Date Pendiente. Pablo Chile estaba empezando a hacer boom en Chile en ese momento. Madre mía. Estaba empezando a crecer y ahora es una leyenda en Chile, ¿sabes? Y aquí incluso, ¿no? Y aquí, sí. El tema que sacó hace poquito con Junbi, por ejemplo. Sí. Luego, en Chile conocí a Polima, otra súper estrella de Chile ahora mismo. Pues era mi fan, súper fanático. Era un artista que me llevó a su casa y estaba empezando. Llevaba dos años haciendo música y decía, yo quiero ser como Papi Trujillo, ¿me entiendes? Y me decía que quería hacerte más con otro artista que yo tenía, con Flaco Sucio, ¿sabes? O sea, era como... Pues imagínate cómo está la hora. Ellos llenan estadios, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, es que Polima en mi concierto en Chile le era mi telonero. Yo tenía de DJ a DJ Liz. No sé si la conocen. Es la DJ más famosa de Chile ahora mismo. Fíjate. Y... ¿Y qué pasó? Que es que a mi DJ le habían robado la maleta en Argentina. Y entonces no pudo viajar conmigo a Chile. Y esa DJ era amiga de Liz. Ah, vale. Y Liz me pinchó entonces. Le dijo, vale, no pasa nada. Pues como has venido sin DJ, yo te pincho. Y entonces, claro, pero también fui sin Cubán. Pero Cubán por otra situación. Cubán era que no estaba bien con sus papeles y de manera legal. Entonces no podía salir ya de Argentina, ir a Chile y luego volver. Ya sabes. Entonces no vino a Chile, me fui yo solo a Chile. Y llegué allí y eso. Y de repente tenía a DJ Liz pinchándome. Ella está en España ahora. Y luego, pues, actuó Polima. Y después ya actué yo. Y entonces Polima y los demás amigos suyos se quedaron en el escenario conmigo haciéndome los coros y apoyándome, ¿sabes? ¡Guau! Claro, se sabían los temas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Los fans. Muy divertido ese. Oye, papi, tú empezaste como producer, pero poco a poco te fue picando el gusanillo de querer meter más mano en la música, en tu música. En las barras también, me imagino. Sí. Y yo escuché en una entrevista que, pues eso, que fíjate lo que has contado antes, ¿no? Que querías salir de las típicas barras del rap made in Spain. Algo que antes he querido meter la baza, pero ahí no he podido. También hay que tener arrojo, ¿no? Para querer cambiar eso. Y para plantearse. No, porque no era plantearse cambiar nada. Era simplemente ser diferente. Pero nunca os planteasteis, ni, yo qué sé, la forma de, ni siquiera las letras, ¿no dijisteis esto? Sí, supongo que sí. O sea, sí que era un poco el rebeldía de lo que había, ¿no? En plan, pues como no te gusta esto, pues quieres hacer lo contrario, ¿no? Un poco. Y cuando uno siempre va rompiendo barreras con su música, ¿tú lo has llegado a sentir así? ¿Has notado que eso podía ser un hándicap en tu carrera? El hecho de que al principio a lo mejor la gente no entendiera la movida que tú estabas intentando transmitir. Sí, yo sabía además que lo diferente... Además, muchos amigos me decían porque mi estilo era el más diferente del grupo. Yo tengo la voz mucho más chillona, más aguda. Y bueno, pues digamos que siempre se ha llevado ese rollo de rapear. No sé, con la voz así y tal. Y mi voz era... ¿Qué es lo que es? ¿Sabes lo que te digo? Entonces era como, bueno, puede que de primeras a la gente no le vaya a gustar, pero como que con el paso del tiempo le vas a encantar. Porque es distinto, es diferente. No sueno a otro. ¿Y lo de ponerse a rapear fue algo natural o ya en ese producer inicial había un rapero dentro? Sí, había un rapero. Lo típico, improvisabas. Pero en los parques ahí, ¿sabes? Lo típico, salías con los amigos, hacías botellón. Pues al final en algún momento seguro que acababa, en algún momento de la noche acababa la gente improvisando el rollo, ¿no? Además, cuando yo tenía 15, 16, 17, pues parábamos muchos artistas que ahora están pegadísimos, ¿sabes? Y íbamos a un parque, improvisábamos y bebíamos y el rollo que dábamos con gente de otros lados, con chicas, el rollo, ¿no? Pues salíamos por los botellones de 15 años. Ya está. Pero teníamos pues eso, de que improvisábamos, estaba Zetangana, estaba Israel B, estaba Callejo, pues lo que éramos corredores de bloque, Agora Zayn y Extras. O sea, no solo éramos corredores de bloque, Agora Zayn los que parábamos allí, paraba mucha más gente. Pero todavía, bueno, es que cuando parábamos no había nacido ninguno de estos grupos. Éramos un montón de chavales que parábamos, pintábamos grafiti, nos habíamos puesto de nombre Dog Family, ¿sabes? Pero que éramos 100 chavales. Y lo curioso es la inocencia esa, de saber que entre esos chavales había muchos que estabais cambiando la música para siempre en nuestro país. Y en aquel momento uno tiene 15 años y pues se preocupa por eso, ¿no? Por ir al parque a estar un rato con los colegas. Y es curioso saber que en ese germen, en esas quedadas, en esos botellones de adolescentes, realmente había un puñado de gente que, gracias a ellos, nos iban a pasar muchas cosas buenas en nuestra música. Y es como muy curioso, ¿no? Esa inocencia de un niño. Sí, simplemente era por echar el rato, estar descubriendo cosas, ¿no? Por primera vez. Sí, 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 es maravilloso, la verdad. Bueno, hemos empezado en orden cronológico de corredores de bloque. Hemos saltado a los yumas y de ahí pues surgen un montón de temas los siguientes años, un montón de colaboraciones, hasta llegar a Baby Don't Cry, que es tu último trabajo. Sí, 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 sí. Suena Flash, uno de los temas de este disco, del disco que vienes a presentar hoy a generación ya de Radio 3, Baby Don't Cry, un disco lleno de colaboraciones. Escuchábamos antes, en el principio de la entrevista, el puesto para mí, que es un tema que tienes con Cerreo y con Dread Bay, pero no es la única color, ¿no? También está, por ejemplo, otra con Pólima West Coast. Con tu amiguito. ¿Qué antes no sababas de él? Suena este don. ¿Cómo surgen estas colaboraciones internacionales? Cuéntanos. Bueno, como he dicho antes, al fin y al cabo, pues eran ya amistades con ese rollo de que al fin y al cabo, como he sido pionero, pues ellos también eran fanáticos de la movida que yo había creado y demás. Y, pues nada, son colaboraciones naturales. Cerreo igual. Cerreo, por ejemplo, me ha contado amigos míos de allí de Argentina, como el Doctor y tal, dicen, ah, no veas que pesara el Cerreo poniéndote un tema. Desi Pindros, todas las mañanas lo ponía, ¿sabes? Era como también súper fan de la movida que había creado en el 2018-2019. Y, nada, pues son, es eso. No son como colaboraciones muy buscadas o yo me pongo en contacto con esta persona que no conozco de nada, a ver cómo, no, ya había amistad. ¿Y cómo solís trabajar? ¿Solís trabajar a distancia o a aportar cuando vas para allá? En este caso, todas estas canciones que son del álbum, yo las he grabado solo. Teníamos muchas canciones solo y cuando vinieron, escucharon el disco y me dijeron, me quiero montar en esta. Así que, pues, le puse el tema. Estuvimos en uno de los estudios ahí de Discover y lo grabaron. Y con los dos igual, con Cerreo también fue igual. Con Cerreo quedé otro día, antes de ir al estudio, quedamos un día en su hotel. Estuvimos ahí, él como que estuvo haciendo la canción conmigo. Y, nada, cuando, pues, como me dijo, ¿te gusta? ¿Te renta esto? Y digo, sí, sí. Dice, venga, pues ya organizamos y vamos al estudio otro día. Y con Polimá, ¿no? Con Polimá quedamos directamente en el estudio y se montó en tres temas. ¡Buah! O sea, ahora he sacado este, pero tengo otros dos más. En la recámara. Sí. Uno no sé si lo voy a sacar porque se quedó un poco más como verde, pero hay otro que está buenísimo. Además, ellos graban, bueno, no sé, no voy a meter la mano con todos, pero sé que, por ejemplo, Polimá y otros muchos no escriben tampoco, ¿sabes? Lo hacen todo como yo y... Freestyle. Claro, freestyle. Yo dejé de escribir hace ya ocho años, por lo menos. Ya todos los temas me los hago y ya no me sale. O sea, si intento escribir, me quedo en la primera frase y no avanzo. Me cuesta un montón. ¡Guau! Oye, hablando del junte de estas colaboraciones, yo en algún sitio leí o escuché que al principio eras un poco desastroso, ¿no? Con estas cosas en el sentido de que tú grababas con todo el mundo, pero que no te preocupabas por registrar los temas o no llevabas un control, ¿no? Sí. De esas partes del business, ¿cómo empezó a cambiar todo esto en tu carrera? Pues hace poco, en verdad. Recién, hace pocos años. Yo, mi primer pago de derechos de autor y eso lo cobré en el 2020, creo. ¡Guau! Guau, va a hacer diez años después de llevar la film en música. Diez años haciendo música a nivel underground, ¿sabes? Un nuevo trabajo tuviste ahí, ¿no? Sí, sí. Para registrar ahí todo lo demás. Firmé con BMG, los pobrecitos de BMG fueron los que tuvieron. Ellos se tiraron meses y meses subiéndome música, ¿sabes? Se tardaron un montón porque yo tenía doscientas y pico canciones. Pensarían, madre mía, ¿quién hemos firmado, por favor? Tenía, tuvieron que dar un... O sea, fue un porculo para ellos. Pero bueno, fue muy bien, fue mi primer dinero de adelanto que me llevé. Tenía un montón de dinero que había generado durante tantos años y dinero que perdí, porque solo cobran los últimos cuatro. O sea, perdí seis años de mi música, los tiré a la basura. Buah, se están underground. Bueno, no te los tiras a la basura, se los queda Sky. Sky, ya ves. Pero bueno... Consecuencias de ser tan underground. Sí, sí, sí. Y todavía estoy cogiendo lucha, ¿sabes? El mundo de la industria musical es un secretismo. Tienes que estar, no sé, aprendiendo nuevas cosas todos los días. A no ser que tengas un super equipo de trabajo, que pues para eso tienes que firmar con las multis, y ya tener tu super manager, tu super... 30 personas para ti, si solo eres tú y tu colega y poco más... Tienes que estar avispados, ¿no? Porque si no... Es un lío, es un lío muy grande. Pero bueno, ahí está. Es mi negocio, pues... El camino hacia la profesionalización, ¿no? Exacto, exacto. Y dejar un poco la vida del rockstar atrás, que antes hemos tenido aquí la discusión. ¿Qué es peor? O sea, ¿cómo lo hemos formulado? Claro, porque ahora siguen existiendo rockstars en el siglo XXI, porque yo no creo que haya chavales de 20 años que sean rockstars. Ahora son trapstars. Claro, son trapstars. Y realmente yo creo que como un trapstar es mucho más heavy que un rockstar. Es lo mismo, lo que pasa es que el rockstar era en esa época que era con rock y ahora es con trap. Total, pero aún así yo creo que la vida del trapstar yo creo que es de más dura, ¿no? En todos los... Pues porque es más duro de los años que corren, supongo, simplemente. Y porque las letras cuentan cosas más crudas, quizás, ¿no? Antes era solo sexo, drogas y rock and roll y en el trap hay muchas más cosas. Al aire todo. Bueno, en el trap es un abanico muy grande, yo creo, ¿no? Exacto, sí, 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 totalmente. Oye, ¿cómo te tomas tú la música ahora respecto a cómo lo hacías antes? Ya no solo a nivel profesional, sino, yo qué sé, pues a nivel de plantearte, ¿no? A mí me sorprende eso que has dicho de que no escribe nada. Porque, joder, hoy en día se cuidan tanto las barras que sales solo. O sea, ¿cómo es la movida de enfrentarte a un freestyle? Tómate una base y sale. También soy un poco de que no... Yo personalmente no admiro mucho lo de la super barra, ¿sabes? Porque me puedo tirar un año pensando una barra en mi casa, ¿sabes? Como creando cómo sorprender al escuchante. Vamos a sorprender al que me escucha currándome unas barras que por sí solas dicen algo. Yo, mis temas al ser improvisados, es un desahogo. El minuto y medio de tema o dos minutos, no es que sea, ah, mira qué buena esta barra, esta barra, cada barra. Es todo el tema, te está diciendo algo. Y honestidad y frescura también, que quizá pensando mucho en las cosas se pierde. Yo pienso que sí. Me gusta más como poder transmitir ese sentimiento a sorprenderte a barras. Que luego dentro de mi tema haya barras, unas cuantas, vale. Pero no es un tema hecho. Luego, si quiero hacer un tema de barras, también lo hago improvisando. Voy, a lo mejor tiro cuatro barras, me quedo así un segundo pensando, tiro otro freestyle y voy haciendo. Pero claro, no es un tema de mi corazón, no son mis sentimientos. Te estoy en batalla, es tirar barras para sorprender a otro cantante o al escuchante. Sabes, como para sorprender, pero no estoy transmitiendo nada en el tema. Son barras, barras graciosas. Virtuosismo, básicamente. Muchas comparaciones, muchas cosas. Sí, que, ah, mira qué gracioso, qué original. Pero no me estás diciendo nada en la canción. No estás sorprendiendo. No me estás transmitiendo ningún sentimiento. Yo intento transmitir sentimientos y cosas, ¿sabes? Es algo curioso porque un montón de artistas que vienen aquí en un montón de ocasiones nos han contado como que han vivido ese proceso. Como que antes eran muy introspectivos, muy de escribir solos en casa y que ahora van al estudio, que se dejan llevar muchísimo más. Creo que la música ha ido llevando a eso, del boom back primero que existía al trap. Es como que hacer trap, el trap no se puede escribir, ¿sabes? El trap tiene que ser de aquí al micro. Y ya está, ¿no? Como mucho con el móvil delante para que no se te olvide la barra y ya está, ¿no? Pero nosotros ni eso, ¿eh? Ni la apuntamos. Y se me olvida. Y la digo, ¡ay, joder, que se me ha olvidado! Y estoy ahí grabando que digo, que me dice muchas veces el otro, pero apúntatela. Y digo, que no, que no. Fájame. Porque a lo mejor la modifico de repente mientras estoy cantando. Si lo veo escrito no lo modifico. Me baso a leer lo que pone. Claro. Y para luego acordarte de todo eso, ¿qué? No, estoy hecho. Ya. Ya, ¿sabes? Ya, cayó profesión. Claro. No me hagas memorizar otras cosas, ¿eh? Pero eso en concreto se me da bien. Pues vamos. Hay mucha gente que me dice también, en plan, guau, ¿todavía te acuerdas de una letra tuya de hace 10 años? Y pues sí. ¿Sabes? Fíjate. Puedo cantarla perfectamente. No sé. A ver, no me puedo saber perfectamente todas las canciones de un disco de hace 10 años, pero las que más canté, esas no se me olvidan. Se queda ahí como si fuese un programa. Como aprender a montar en bici. Total. Hay cosas que se quedan ahí para siempre. Exactamente. Bueno, hemos dicho que Baby Don't Cry es un disco con mucha cola, pero sí que hay un tema 100% papi trujillo. Hablando antes de cosas sorprendentes para sorpresa este tour, ¿no? Porque seguimos escuchando trap con rollazo, pero de repente cuando avanza la canción escuchamos elementos que recuerdan al mundo hiperpop. En este en concreto. Sonidos ahí glitcheados. Totalmente. Totalmente. A ver, el disco en concreto era esa. Era ya que sonase a hiperpop, rage, toda esa evolución. Claro, es una evolución. Es una evolución. ¿Cómo te dio por tirar por ahí? Sonidos nuevos. Qué bueno. A evolucionarlo. Aún así, también te digo, este disco está grabado hace dos años. Sonidos nuevos de hace dos años. Exacto. Eso también es lo bueno de ser siempre como muy fresco y pionero, que pasa el tiempo. No se te caducan las cosas. No se me caducan. O sea, si lo hubiera sacado en su momento, un incomprendido, como siempre. Ahora lo he sacado y todo el mundo entiende que es hiperpop. Estoy como en la ola. Y no te da un poco... No te da ganado. No te da ganado. Espero intentar ir ya a la línea. Espero grabar canciones y poder sacarlas un mes o dos después. Espero. Ya, ¿sabes? Y no te da rabia que haya salido tan tarde. Sí, sí. Me da mucha rabia. El haber dicho Jolín. Me ha tocado peleas con gente. Porque yo, por mí, obviamente, me gusta grabarlo y sacarlo. Claro. ¿Por qué los tiempos en la música muchas veces son así? Porque las veces en cambio... Como depende de tantas personas. Claro. El que te hace el vídeo, el que lo monta, tal. Que necesitas dinero para esto, que no tienes el dinero. Que... Que la colaboración se acabe. Que la colaboración se acabe. Que de repente el de la colaboración no le apetece una palabra que decía y tiene que regrabarlo otra vez. Bueno, es... Y se me han retrasado las cosas. Que la mezcla se atrasa por lo que sea. Que no sé quién, no sé cuánto. A mí me desespera. Es algo que lo llevo muy mal. Pero bueno, ya no me ha quedado otra. Aceptarlo saber que es así. Es que los tiempos en la música son una jodienda para un montón de artistas. Pero hay gente que sí que es capaz de grabar y sacarlo. Pero porque están rodeados de... Justo, el filmmaker es su amigo. Ya. Lo montan en casa. Claro. El que le masteriza es el otro colega. Entonces es un círculo cerrado y pueden producir muy rápido sin tener que depender de tantas personas externas. Claro, claro, claro. Oye, pues Baby Don Craino ha sido el último lanzamiento de este 24 porque también has colaborado en un tema tremendo que suena así. Yo dije... ¿Cómo? Hay que estar pa' Ibiza. Digo yo, papá y Trujillo a los The House. O sea, ¿cómo ha sido esto, tío? A ver, a mí me encanta el The House. A mí me flipa. Y este tema, o sea, el The House me gusta y te va a ir. Yo he estado cuatro años en Ibiza. Ya ves. No he seguido. O sea, no... La temporada, supongo. Pero he ido cuatro años. Me encanta. He ido a todas las discotecas. Además, mi mujer era go-go. Iba a todas las discotecas gratis. Entraba todo gratis. ¿Sabes? Porque si no es un marrón. ¿Sabes? Estar en Ibiza te tienes que gastar... Un marrón, no sé, pero la cartera... Mil euros a la semana te gastas. Que sí, que sí. O más. O más. A ver, lo que tú quieras. Si tú quieres gastarte miles en un día, está disponible. No es difícil, ¿no? Que se te vaya ahí la mano. No es difícil. Pero justo que digo que al tener esa carta siempre he podido disfrutar de Ibiza bien. Salir en yates. ¿Sabes? Siempre hay una vida ahí top. ¿Sabes? La Ibiza bien, ¿no? Sí, la Ibiza bien. Uno va allí a ver qué tal y de repente dice, una fiesta 80 pavos. Pues ya me he pegado todas las fiestas que me tenía que pegar. Se acabó todo. Una cerveza 20. Vaya, qué barato. Iba a Supervillas de millonarios. De estas unas villas ahí que hacían unas fiestas privadas con DJ privado. Con todo alcohol gratis. Con todo, ¿sabes? En una de ellas me acuerdo que las botellas que había para beber eran de un periñón. Eso era lo que te invitaban, ¿sabes? Unas fiestas increíbles. Y siempre me ha gustado mucho el Latin Tech, el The House, todo este rollo. Y bueno, llevo como dos años así experimentando con esos sonidos. He hecho como... Los tengo guardas en la recámara. Tengo como unas canciones que son una mezcla entre Dembow, Afrobeat y The House. Latin Tech, Latin Tech, Mavi. Madre mía. Suena bien eso, además el Afrobeat está pegadísimo. Es de Dembow, Latin Tech y Afrobeat, todo mezclado en una sola pista. Ya ves. Entonces, tú escuchas el tema y notas el Dembow, notas la parte de Ibiza, de Tecno. Además, los sonidos que utilizo son más eléctricos. Entonces, eso ya te inspira a eso. Pero la batería, en vez de ser la de The House o todo este rollo, así como he dicho, Latin Tech o lo que sea, es de Dembow. Es la de Dembow, con el 808 de trap. Pum, pum, pum. Y el snare de... En vez de tener el típico... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, te estoy metiendo el Dembow, pero como más comprimido, con más fuerza a lo... The House. Y luego las melodías y eso son muy de Ibiza también. Y luego le meto el timbaleo. Mucho timbal, mucha ponga, mucho ponga, como la salsa. O sea, utilizo perks de salsa y le da mucho movimiento, mucha velocidad. Estoy como creando eso. Ya ves, no para, ¿sí? Siempre intentamos crear cosas nuevas, ¿sabes? Ya ves. Es como yo me entretengo. ¿Podemos decir que el futuro de Papi Trujillo va a sonar así o...? No. ¿O es una de las vías? Es una de las vías. Además, más que yo cantarlo, aquí estoy hablando a nivel productor. Vale. Y me gustaría, por ejemplo, crear una de estas y tener una artista de cumbia, una mujer de cumbia y que me cante el estribillo o algo de eso. Poder contar en otra con un artista dominicano de Dembou y meterle el Dembou. Poder contar con un artista francés y meterle el Afrobeat, ¿sabes? Digamos que cada una de las pistas tendrá un deje más. Aunque tenga todos los sonidos, quiero que la vertiente se vaya más. Esta es más Dembou. Esta es más Ibiza. Esta es más... Afrobeat. Claro, entonces, pues, según... Es Afrobeat, pues que es un artista francés, un artista marroquí, un artista, no sé, ¿sabes? Sí, 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 del norte de África. Que suene para que suene al Afrobeat. Claro. Claro. Qué bueno. Si te vuelven, vos, pues un estilo así, como el Alfa o algo de eso. ¿Qué te pasa, mi chula? Pues le pegas, ¿sabes? En este programa somos mucho de exclusivas, de cositas que nos contéis. Claro, de que nos cuenten cosas que no han dicho antes los artistas. Claro. Entonces digo yo, vale, pues si el futuro de Papi Trujillo no va a sonar solo únicamente a esto, ¿a qué más va a seguir sonando? ¿Con qué vas a seguir jugando? Aunque no para sorprender lo que queda de año, que aún queda más de medio año. A ver, tengo más explotado este género del Rage y el Hyperpop, pero lo evolucioné ya también. En Estados Unidos se ha estado evolucionando también estos últimos años. Y en vez de tan Hyperpop y tan electrónico, ya de repente está cogiendo otros matices que me recuerdan mucho al 2014 del trap americano, estilo productores como Lex Luger y tal, que producían Fred Montana, Rick Ross, Waka Flocka, toda esa época del 2013-2014. Entonces, Chief Kiff también le hacía ese rollo, pues es como que han cogido ese estilo de beats y con los drums y 808 de ahora del Rage y todo estos tan electrónicos, pues están como rehaciendo ese estilo de beat, que era muy épico, muy glorioso, ¿no? Como un Jersey 2.0 o algo así. Podríamos decirle. También me he hecho algo de Jersey Club. Qué joder. Tú le das a todos los palos. Y lo que vaya saliendo, ¿no? Sí, es como yo tengo mi instrumento que es la voz y me puedo montar en cualquier tipo de instrumental, ¿sabes? Puedo hacer lo que sea que me guste, o sea, no lo hago por moda, lo hago porque lo que me va engorilando y digo, pues me apetece hacer este estilo juntándolo a lo que yo hacía, no es que diga este estilo radicalmente ajeno a mi movida, ¿sabes? Siempre es como una evolución de lo mío, ¿sabes? ¿Y dónde te vamos a poder ver este verano? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Tienes alguna actuación? Tengo pocos planes, la verdad. Hasta agosto, septiembre que me voy para México, aquí en España poca cosa, la verdad, porque llegué tarde. Es que he estado en Argentina hasta febrero. Estuve enero, febrero, llegué en marzo y como rompí con gente con la que trabajaba de booking y este tipo de cosas, pues al final tengo que resetear todo. Lo estoy trabajando yo de mi propia mano, haciéndome un pedazo de agenda ahí con todos los contactos y claro, este año está todo cerrado, hasta el año que viene ya lo voy a tener bastante difícil. Pero bueno, nunca se sabe, a veces se cae algún artista de alguna cosa, meto el hocico por ahí, ahí vamos. Paso a paso, te seguimos en redes sociales y nos mantenemos ahí informados. Por el momento alguna cosilla se cae, en agosto tengo algo en Valencia, en La Roto, y bueno, pues ahí he estado hablando con Fuego de Rasmatás también, para ver si caía por ahí. En Fuego de Rasmatás se actuaba además tres o cuatro veces en mi vida ya. Ya ves. Pero justo llevo unos años sin ir también, entonces pues estoy eso, como no estoy trabajando con nadie de booking, me lo estoy organizando todo yo un poco ahora. Reseteando, que hay que ponerlas que es bueno el barbecho también, para que luego surjan cosas como las que escuchamos. Pues nada, pues sea como sea, estaremos muy atentos de todas tus redes sociales. Papi Trujillo, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Generación de Radio 3 para presentar este Baby Don't Cry. Y bueno, esperemos que nos vaya sorprendiendo con un montón de temazos en este verano. Con lo próximo te vienes otra vez. Eso es. Contad conmigo. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.